Poderoso, el gran yo soy, tu Espíritu, toma el oro, poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz. Y de nuestros ojos, con vida otra vez, cantarán la voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Pues si no, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. La tierra que plantea, los demonios suelen. Mujerla al mencionar el nombre del rey, del rey, del rey. El gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Vestido, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. La tierra que plantea, los demonios suelen. Ven al mencionar el nombre del rey de breves Ninguna potestad, nada resistirá La presencia del poder del gran nozón El 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 gran nozón Aleluya, Santo, Santo Los poderosos del gran nozón Tú eres rico Poderoso Poderoso El gran nozón 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 Eso es Aleluya